En directo la congresista José Paredes y Flor Pablo Medina se encuentran en estos momentos en los exteriores del Palacio Legislativo para poder presentar. Por favor, congresista, si nos permites, estamos en directo para RPP reiterar cuáles son los motivos porque ustedes están presentando una interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, por favor. Señorita, tienen 37 preguntas que tienen que contestar, ¿ya? Un aperitivo, ¿ya? Un aperitivo. Pregunta 1. ¿Considera que al haber sido director de una empresa de transporte existe un claro conflicto de interés? ¿Considera que un ministro de Transporte debe luchar contra la informalidad y la corrupción? Y de ahí siguen 36 preguntas más. Ahora, si nos puede reiterar, por favor, congresista Flor Pablo, ¿qué va a pasar entonces en las próximas horas o los próximos días? Esta moción de interpelación ya cuenta con las firmas necesarias de qué bancadas y finalmente su opinión sobre la... Se ha retirado a la jefa de su tránsito. Ha tenido muchos cuestionamientos. El presidente tiene que asumir el liderazgo que se le ha pedido desde el primer día de gobierno. Tiene que respaldar a la premier y hacer los cambios que se le han requerido cuando se le ha dado la cuestión de confianza. La confianza no ha sido un cheque en blanco, no es un cheque en blanco. Viene con condiciones. Y una de ellas, y lo venimos repitiendo desde el primer gabinete, es el cambio del ministro de Transporte y Comunicaciones. Y ahora tenemos también, lamentablemente, al ministro de Defensa en una situación tremenda por todos los graves errores que se ha cometido. Y en política se tiene que cuidar quienes representan. Los cargos de ministros son cargos políticos, cargos que tienen que ayudar a la gobernabilidad. Y estos dos ministros, lamentablemente, se le ha dado el tiempo para que hagan las acciones que tienen que hacer. Y lo que demuestran en la práctica, lamentablemente, es que no están para acompañar a un gobierno que permita superar la pobreza, superar la informalidad en el transporte, por ejemplo, trabajar en bienestar de la ciudadanía. Así que nosotros hemos motivado el pedido de interpelación del ministro de Transporte y Comunicaciones. Otros colegas están haciendo lo propio con el de Defensa. Y lo que pedimos al presidente es, no espere, no agudice una crisis política. Respalde a su premier y haga los cambios que corresponden. Gracias. Muy amable, entonces. Es la palabra de la congresista Florio Pablo, de la bancada Somos Perú y también Partido Morado. Han presentado ambas esta moción de interpelación contra el ministro Juan Silva Villegas, el ministro actual de Transportes y Comunicaciones, por diferentes cuestionamientos. Y en lo que indica la moción que nos han dado a mano, Jaime, es por no registrar una experiencia tampoco en el sector público.